Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tremendo partidazo hoy en el Camp Nou a las 9 horas española entre el Barcelona y el Sevilla. Todos los focos van a estar por encima de Ronald Koeman sobre todo, pero también por encima de Julen Lopetegui. La alineación del Barcelona más o menos está confirmada con la novedad de Ronald Araujo que va a jugar en el sitio del sancionado Lenglet. Pero atención a esta noticia de última hora. Ronald Koeman ya tiene preparada una bomba contra el Sevilla. Se trata de nada más y nada menos que del crack estadounidense recién fichado, el lateral derecho, Dest, que podría ser incluso titular en el lateral derecho por Sergi Roberto. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!